el plan mágico de petro para reactivar la economía por eduardo mackenzie ante el triste panorama de la economía colombiana que dejan estos dos terribles años de gobierno petrista el ocupante de la casa de nariño lanzó en su discurso del 9 de agosto pasado en manizales una serie de pistas sobre cómo lograr según él la reactivación productiva de colombia aparentemente su plan es siempre popular por boca de laura sarabia el jefe de estado estimó que su nueva batería de medidas busca mejorar la productividad generar más empleos atraer la inversión y elevar sobre todo los ingresos reales de cada uno de los colombianos en qué consiste ese plan dos fases son clave para entender el asunto inversiones forzosas y ahorro público en el foro de la activación económica petro dijo que quiere convidar inversiones forzosas con una ley de financiamiento para hacer la transición a una economía descarbonizada y a una economía productiva desde dónde sacará en los dineros para hacer esas inversiones porque éstas deben ser forzosas respuesta porque los dineros que él quiere movilizar a su entorno no hacen parte del presupuesto del estado en realidad ese plan es nefasto y va a peorar aún más la carestía de la vida y exponer a nuevos riesgos a las familias que están quedándose sin sistema médico y sin seguridad social pues el meollo del asunto con los ahorros de los colombianos entendamos bien qué es el ahorro ese término de signos los activos que no son usados para el consumo diario es lo que los hogares tienen el líquido con libretas de ahorro y cuentas bancarias en bienes muebles o en sus seguros de vida en activos de bajo riesgo en portafolios de acciones e indirectamente en bolos del estado son dineros destinados a transmitir en herencia sus hijos o para atender emergencias las sesantías de los trabajadores también hacen parte de esa noción en el campo empresarial hay igualmente ahora su objetivo principal es acumular recursos para enfrentar situaciones imprevistas o cumplir metas a largo plazo darle una destinación diferente al ahorro empleando para construir hoteles por ejemplo como quiere petro es pisotear los derechos ciudadanos en el fondo es afectar el derecho a la propiedad privada todo eso encubre una amenaza la expropiación y el estatismo socialista que trata de poner de rodillas a los bancos y otras instituciones que administran el ahorro por eso el gobierno apena al adjetivo forzoso estamos pues ante un nuevo plan autoritario que petro pretende hacer pasar como la cosa más natural del mundo esa política va acompañada obviamente de otro plan no menos destructivo abandonar los sectores que petro y sus socios consideran malignos aunque son en realidad pilares centrales de la economía colombiana la galería el sector minero energético y petrolero a los que él castigará con nuevos impuestos para que colombia tenga que transferir a la dictadura venezolana billones de dólares por importaciones de combustibles que hasta hoy eran innecesarias en su discurso hermanizales leído en teleplanter petro habló de un ahorro público el ahorro público es el que realiza el estado una vez acubierto sus necesidades de funcionamiento gasto público antes de eso no haya ahorro y si un déficit el cual el estado trata de reducir con aumentos de impuestos como en colombia el ahorro público hundió como la nieve petro tiene en la mira el ahorro privado petro afirmó que el actual sistema ha impedido la democratización del crédito agrario en colombia esa propaganda oculta el hecho de que el terrorismo leninista y el narco comunismo que azotan a colombia desde hace más de 60 años sobre todos los sectores agrarios y rural es el principal factor de atraso agrícola el presidente simuló ignorar otras realidades de la economía yo a entender hermanizales que el ahorro está quieto en los bancos y que él sin haber creado una sola empresa sacar a esos dineros de aquí para desarrollar sectores que él quiere privilegiar vale la pena decir dónde está el error lo más curioso es que gustavo petro parece haber copiado simplemente la propuesta sobre desvío y manipulación caprichosa del ahorro en los hogares lanzada unas semanas atrás en francia país donde el déficit público se ha disparado por una disputada de extrema izquierda el 2 de abril en efecto sandrine roseau dijo francia es uno de los países cuyos ahorros nos permitirían recuperar el control de nuestra deuda tal idea cayó como una bomba y fue rápidamente rechazada por ahorradores y políticos una de las primeras en lanzar la alerta fue marine de pen del partido derechista reunión nacional en un tweet del 3 de julio escribió los franceses que trabajan y han ahorrado durante toda la vida serán desangrados sin piedad si la coalición de extrema izquierda y ya luke melchon llegan al poder destacados economistas definieron la propuesta de la diputada eco feminista como un disparate philly que ver director general del círculo de ahorros calificó la herejía la idea denunciado y explicó el ahorro financiero de prensa representa hoy 6 mil millones de euros cuando la deuda pública ronda los 3 mil millones ella decirá si el 50 por ciento de sus ahorros es decir 3 mil millones de euros eliminarían la deuda pública hacer algo así equivale a declarar al estado en estado de quiebra y advirtió entonces nadie ni en francia y en el extranjero quería prestarle al estado francés y éste se atreve a destinar todo o parte del ahorro de los hogares al servicio de la deuda pública llama la atención que cinco meses después de ese incidente gustavo petro propone hacer maniobras poco claras con el ahorro y la cesantía de los colombianos en su discurso petro dijo que entre otros los dineros del fondo nacional del ahorro fna una exitosa entidad creada en 1968 por el presidente carlos gerardo estrepo y hoy sociedad de economía mixta serían traducidos hacia los sectores de la producción que él no refugia todavía tal traslado de fondos podría ser vertido brutalmente en los proyectos que cuentan con el apoyo del régimen en menoscabos de los intereses de los hogares y de la posibilidad de acceder por ejemplo a la compra o mejora de vivienda y a la liberación de gravamenes hipotecarios esa idea de petro fue más recibida pero los críticos se centran sobre el problema del carácter forzoso de la maniobra dejando de lado el punto central lo que está en peligro es uno de los mecanismos más importantes para construir bienestar en una sociedad liberal por favor sus comentarios acerca de esta columna de opinión titulada el plan mágico de petro para reactivar la economía por el columnista eduardo mackenzie suscríbete a mi canal de mgnoticias si te gustó el contenido de este vídeo dale like y comparte con tus amistades colabóranos con nuestro proyecto a través de supertag y no olvides activar la campanita para recibir las últimas notificaciones muchas gracias